Me puse a amar a donde había Voy a dejar para la historia literaria mexicana especialmente de mi querida árida tierra del norte la comarca lagunera un homenaje a un gran poeta potosino de fines del siglo XIX Manuel José Otón quien la habitó entonces sintiendo gran amor y decepción por su llamada India Brava comparando la desolación, el dolor y el arrepentimiento de su alma con nuestro salvaje desierto y creando desde la cima de la sierrita del Sarnoso su eterno poema, el idilio salvaje En respuesta a esa gran vivencia de su alma enseguida de la lectura de sus versos leeré la égloga poema que yo, un lagunero del siglo XX le dediqué en su honor dejando estos versos de pie quebrado a las generaciones presentes y venideras El idilio salvaje El idilio salvaje de un crepúsculo gris mira el paisaje árido y triste inmensamente triste Si vienes del dolor y en él nutriste tu corazón bien vengas al salvaje desierto donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe Más si acaso no vienes de tan lejos y en tu alma aún del placer Quedan los lejos Puedes tornar a tu revuelto mundo Si no ven a lavar tu ciprio manto en el mar amarguísimo y profundo de un triste amor o de un inmenso llanto Miren el paisaje inmensidad abajo inmensidad inmensidad arriba en el hondo perfil la sierra altiva al pie minada por horrendo tajo bloques gigantes que arrancó de cuajo el terremoto de la roca viva y en aquella sabana pensativa y adusta ni una senda ni un atajo asoladora atmósfera candente doce incrustan las águilas serenas como clavos que se hunden lentamente silencio lobregués pavor tremendos que viene solo a interrumpir apenas el galope triunfal de los berrendos en la estapa maldita bajo el peso de sibilante grisa que asesina irgues tu talla escultural y fina como un relieve en el confín impreso el viento entre los médanos opreso canta con una música divina y finge bajo la húmeda neblina un infinito y solitario obeso vibran en el crepúsculo tus ojos un dardo negro de pasión y enojos que en mi carne y mi espíritu se clava y destacada contra el sol muriente como un airón flotando inmensamente tu bruna cabellera de india brava la llanada amarguísima y salobre en juta cuenca de océano muerto y en la gris lontananza como puerto el pez cañal desamparado y pobre un talatarde en mi semblante yerto arrodador obregués y sobre tu piel tostada por el sol de cobre y el sepia de las rocas del desierto y en el regazo donde sombra eterna del peñascal bajo la enorme arruga es para nuestro amor nido y caverna las lianas de tu cuerpo retorcidas en el torso viril que te subyuga con una gran palpitación de vidas pero que enferma y dolorida lontananza que inexorable yosca la llanura flota en todo el paisaje tal pavura como si fuera un campo de matanza y la sombra que avanza 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 parece con su trágica envoltura el alma ingente plena de amargura de los que han de morir sin esperanza y aquí estamos nosotros oprimidos por la angustia de todas las pasiones bajo el peso de todos los olvidos en un cielo de plomo el sol ya muerto y en nuestros desgarrados corazones el desierto el desierto y el desierto es mi adiós allá vas bruna y austera por la planicie que el bochorno escalda al berberar tu ardiente cabellera como una maldición sobre tu espalda en mis desolaciones que me espera yo apenas veo tu arrastrante falda una deshojazón de primavera y una eterna nostalgia de esmeralda el terremoto humano ha destruido mi corazón y todo en el expira mal hayan el recuerdo y el olvido aún te columbro y ya olvidé tu frente solo hay tu espalda miro cual se mira lo que huye y se aleja eternamente envío en en alas quemé mi último incienso y deshojé mis postrimeras rosas donde se alzaban los templos de mis diosas ya solo queda el arenal inmenso quise entrar en tu alma y que desenso que andare por entre ruinas y entre fosas a fuerza de pensar en tales cosas me duele el pensamiento cuando pienso pasó que resta ya de tanto y tanto deliquio en ti ni la moral dolencia ni el dejo impuro ni el sabor del llanto y en mí que hondo y tremendo cataclismo que sombra y que pavor en la conciencia y que horrible disgusto de mí mismo